Que comienza la batalla, Itadori y el experimento de Majito, mientras Megumi y Kugisaki contra la maldición del puente, pero que algo absorbe a Kugisaki, y Itadori la persigue, mientras Megumi piensa que ya derrotó a la maldición del puente, pero aparece otra maldición que absorbió el dedo de Sukuna, que se parece a la primera maldición especial que enfrentaron, pero recuerda al profe Goyo diciéndole que el trabajo en equipo está bien, pero... Uno siempre muere solo, tiene razón lo que dice, morir para ganar y arriesgar la vida para ganar, son cosas diferentes, y que realiza su extensión de dominio, pero que la destruye, pero era una trampa, y logra derrotarlo, pero que se desmaya, y recordamos su pasado, en el cual pensaba, odio a la gente mala, se creen superiores a pesar de no poseer, ni una pizca de empatía o ingenio, tampoco tolero a los bonachones, siempre perdonan a los malos, ven el perdón como un acto de nobleza, me dan ganas de vomitar, Pero conocía al profe Goyo, y como una maldición desconocida, maldijo a su hermana, mientras Kugisaki persigue a la otra maldición que aparece Itadori